Los millonarios saben esto, ellos entendieron estos principios y cambiaron su vida. ¿Quieres convertirte en millonario? ¿Hay alguna forma segura de convertirse en millonario? ¿Cuáles son los consejos de aquellos que han tenido éxito? ¿Alguna vez te has sentado a hacerte estas preguntas o has imaginado alguna respuesta para ellas? Pues en un mundo como el de hoy, tan lleno de oportunidades y tecnología al alcance de nuestras manos, cualquiera, sin importar su condición social o de estudios, puede convertirse en millonario si tienes la creencia en ello y la acción al mil por ciento. Todos pueden convertirse en millonarios, pero ¿por qué solo unos pocos lo hacen? ¿Cuál es realmente el secreto o la fórmula de llegar a esta meta? Lo que marca la diferencia es que muchas personas solo lo desean o sueñan, mientras que otras marcan objetivos y trazan planes para lograrlo. Eso es lo que diferencia a los multimillonarios de los que solo sueñan con serlo. Ellos tienen la visión y el enfoque claro y van por ello de una vez. Ahora quiero compartir contigo 7 secretos que los millonarios tienen a la hora de crear su riqueza y fortuna. Número 1. Desarrolle una mentalidad rica. De hecho, hay algo conocido como una mentalidad millonaria. Para hacerse rico necesitas elevar tu pensamiento. Concéntrate en la abundancia y deshazte de tu mentalidad de pobreza. Si aún no te has leído el clásico libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, es hora de leerlo, pues te ayudará a destruir muchas de las ideas equivocadas que tienes sobre la prosperidad. Puedes convertirte en lo que desees ser, alcanzar cualquier altura que desees y tener éxito más allá de tus sueños más salvajes. Deja de inventarte excusas, ten una visión clara de lo que quieres en tu vida y hazlo. Si vas a convertirte en millonario, debes comenzar a verte a ti mismo como uno y luego trabajar para hacerlo realidad. Estar preparado para aceptar el dolor y el sacrificio que requiere el éxito. El éxito a menudo significa pasar por la rutina, día tras día, hasta que llegue tu día de avance. Los millonarios, ellos a sí mismos, no se detienen cuando las cosas se ponen difíciles. Deshazte del pensamiento de la pobreza. No hay escasez de dinero en el planeta Tierra, solo una escasez de personas que piensan incorrectamente al respecto. Una de las razones por la que los millonarios tienen éxito económico es que piensan de manera diferente. Número 2. La acción es la clave del éxito. Eso está claro. Si te relajas en el sofá y sueñas con la vida de un millonario, no lograrás mucho, al menos nunca llegarás a hacerlo haciendo esto. Levántate y comienza a actuar. No significa que simplemente te levantes y corras por la casa. Haz un plan adecuado para sus acciones que te lleven por el camino de ser millonario. Luego, haz el primer movimiento. Puedes creer que esta es la etapa más complicada y tiene toda la razón, pero no te preocupes. Tan pronto como comiences a moverte, no podrás detenerte. Además, será mucho más fácil cada día. Las personas ricas no solo tropiezan con el éxito. Planifican y priorizan sus objetivos y determinan cómo ejecutarlos. Los millonarios tienen una visión clara de lo que quieren y toman las medidas necesarias para llegar allí. Número 3. Crear múltiples flujos de ingresos. Los realmente ricos nunca dependen de un flujo de ingresos, sino que crean una serie de flujos de ingresos. El trabajo duro paga. Sin embargo, para unirse al 1% de los millonarios de primera generación, a menudo necesita ganar dinero incluso cuando está durmiendo. La mayoría de los millonarios, ellos asimismos, tienen múltiples fuentes de ingresos. Tomás Corley, quien pasó 5 años estudiando los hábitos de 233 personas adineradas, descubrió que el 65% de ellos tenían 3 fuentes de ingresos. El 45% tenían 4 fuentes y el 29% tenía 5 o más fuentes. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Maximiza tu capacidad de ingresos, como dice Warren Buffett. Si no encuentra una manera de ganar dinero mientras duerme, trabajará hasta que muera. Número 4. Trabaja como un millonario. Las personas ricas tratan el tiempo de manera diferente. Lo compran, mientras que los pobres lo venden. Los ricos saben que el tiempo es más valioso que el dinero en sí mismo, por lo que contratan personas para cosas en las que no son buenos o no son un uso productivo de su tiempo, como las tareas domésticas. Pero no te engañes a ti mismo, pensando que los millonarios no trabajan duro, solo que las personas financieramente exitosas son consumidas por su búsqueda del éxito y trabajan hasta el punto de sentir que están ganando y no solo trabajando. Ellos no pierden su tiempo en cosas irrelevantes. Si pueden, contratar a otros para ellas. Número 5. Controlan su dinero, no dejan que él los controle. Los millonarios establecen una meta y luego trabajan para alcanzarla. Nunca hay un plan nebuloso para ganar un millón. Uno de los primeros pasos en ese plan a menudo es deshacerse de sus deudas y tomar el control. Las deudas tienen el desagradable hábito de controlarte y tienes que tomar el control de ellas antes de que puedas alcanzar objetivos financieros más grandes. Luego trabaja en tu estilo de vida. Averigua qué trabajo te hace feliz probando cosas diferentes. Una tarea útil es escribir cómo sería su día perfecto. Esto te dará una idea de lo que realmente te hará feliz. Averigua cuál es tu objetivo real, ya sea crear un negocio de un millón de dólares o simplemente tener suficiente dinero para jubilarte cómodamente. Luego comienza a trabajar hacia esa meta. Recuerda, tu objetivo debe ser el tuyo y no solo un objetivo vago de tener una cierta cantidad de dinero. No se trata solo de dinero y tu objetivo debe reflejar eso. Si bien tu objetivo final definitivamente incluirá dinero, también debe incluir otras cosas importantes para ti. Número 6. Invierte en ti mismo. Los millonarios invierten en sí mismos, mejoran sus habilidades y aumentan sus conocimientos a diario. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los multimillonarios como Warren Buffett y Bill Gates leen varias decenas de libros cada año? Tómate en serio, entendiendo que eres tu mejor activo. La educación no se trata solo de ir a la escuela. De hecho, algunas de las personas más ricas del mundo no han ido ni a la universidad. Aprende de la vida y de la escuela de los golpes duros. Encuentra mentores. Lee con voracidad y aumenta tus competencias donde cuentan. Aquí hay una lista de libros de finanzas personales. Puedes comenzar hoy. El millonario de al lado por Tomás J. Stanley. El maestro millonario por Andrews Halland. El hombre más rico de Babilonia por George Glasson. El hábito total del dinero por Dave Francais. El millonario automático por David Bach. Te enseñaré a ser rico por Rami Shetty. Una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Benjamin Franklin. Número 7. Asociarse con personas exitosas. Como dice Jim Rohn, usted es el promedio de las 5 personas con las que pasa más tiempo. Si quieres convertirte en millonario, debes asociarte con personas de ideas afines que tengan una mentalidad rica y eviten a las personas negativas. Rodéate de grandes soñadores creativos que comparten tu visión de éxito y que están dispuestos a trabajar. Encuentra personas exitosas para guiarte e inspirarte. No puedes aprender a ganar dinero con alguien que no tiene mucho. Hacer de� 3 4 4 4 4 10 10 10 13 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.